¿Qué tengo que hacer? Eso es parte de crecer, Timi. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Amiga, mira. ¿Cuál es el animal que cuando crece se convierte en fruta? Si respondes bien, te ganas este dinero. El animal que cuando crece. ¿Cuál es el animal que cuando crece se convierte en fruta? ¿Cuál crees que sea ese animal? El gusano. ¿El gusano? ¿Por qué el gusano? Mi amiga, amor. No, a ver. Vamos, amiga, vamos, no te rindes. A ver, ¿cuál es el animal que cuando crece se convierte en fruta? Si respondes correcto a esta pregunta, te ganas este dinero. ¿Cuál es el animal que cuando crece se convierte en fruta? Vamos, dale. A ver, ¿qué es el animal que cuando crece se convierte en fruta? Vamos, tienes 10, 9. ¿Cuál es el animal que cuando crece se convierte en fruta? Vamos, gánate. ¿El animal? ¿Cuál es el animal que cuando crece se convierte en fruta? ¿Cuál es el animal que cuando crece se convierte en fruta? No sé. A ver, ¿cómo, cómo? Mira, si me respondes bien, te ganas este dinero. A ver, ¿cuál es el animal que cuando crece se convierte en fruta? ¡Escuchamos! Ay, no sé. Vamos, amiga, dale, dale. Piensa, piensa un poquito. ¡Vota, voto, amigo, voto! Ay, no sé, la verdad. No sabes, te rindes. Sí, me rindes. ¿Cuál es el animal que cuando crece se convierte en fruta? No sabes. Mi estimado, ¿y usted? Mira, si responde bien se gana este dinero. No sabes. ¿Cuál es el animal que cuando crece se convierte en fruta? El animal que cuando crece se convierte en... Ajá. Vamos, vamos, dale, dale. ¿Sabe cuál es? ¿Se rinde? No, se me rinde. Gracias. Amiguita, ¿decesas ganarte este dinero por una pregunta de animalitos? Bien fácil. Bienísimo, diez segunditos. Amiga, si me respondes una pregunta de animalitos, te ganas... Si me respondes una pregunta de animalitos, te ganas este dinero. Facilísimo. Amiga, si me respondes una pregunta de animalitos, te ganas este billete. Es una pregunta de animalitos, es súper fácil. Mira, te la hago y si no lo respondes, no pasa nada. No, gracias. Estoy haciendo una pregunta sobre animalitos. Mira, diez segunditos nomás y te ganas este dinero. ¿Qué? ¿Qué?